Nunca voy a morir Te llaman Oh, I will never stop I will never stop La tormenta terminó El cielo se abre otra vez Mi autoestima está mojada Pero aún está de pie Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop Never stop loving Y el cielo se abre otra vez Y ya podemos apagar nuestras luces De alerta Y un corazón roto encendió Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos a descansar Never stop loving Never stop loving Never stop Never stop Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop loving Never stop loving Oh, la tormenta terminó El cielo se abre otra vez Para todos Juntos o no No, la tormenta terminó Y nos vamos a descansar No, la tormenta terminó No, la tormenta terminó No, la tormenta terminó Primero Me preguntas y respuestas formuladas De cualquier manera No es porque si me persiguen Como si una niña fuera Siempre viene lo mejor después de la tormenta Las ideas ya comienzan a girar por la mañana No hay preguntas y respuestas formuladas de cualquier manera No hay cuartos y me persiguen como si una niña fuera Siempre viene lo mejor después de la tormenta Las ideas no comienzan a girar por la mañana No hay preguntas y respuestas formuladas de cualquier manera No hay cuartos y me persiguen como si una niña fuera Siempre viene lo mejor después de la tormenta Nunca voy a parar Siempre viene lo mejor después de la tormenta De amar Nunca voy a parar I never stop I never stop loving No hay cuartos y me persiguen como si una niña fuera